Oye, 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 suave, oye. Dejen estar jugando cosas de hombre porque se van a lastimar, pero... Oye, fíjate que yo tengo una pregunta. El que come callado, come varias veces. ¿Cuántas veces come a los mudos, perro? Por montones, chupas. No, mamá, yo estoy bien aquí en Nicaragua y no me quiero ir para Estados Unidos. Pero es que voy a ir a Estados Unidos si no me quieren y si me deportan por guapo. Pero es que le estoy diciendo, sí, mamá. ¿Qué voy a ir a hacer yo allá en Miami? ¿Qué, Donald Trump? Yo para qué quiero hacer eso. Está bueno eso, que se está tirando. Aquí estamos los chavalos haciendo ruido, no se preocupe, mamá. Sí, sí, ahí voy a realizar la maleta para irme. No se preocupe, sí, sí, la amo. ¿Cuál se fumera esos chavalos? ¿Qué está fumando? No, no estoy fumando, no, no estoy fumando nada. Ando enojado, mamá, ando enojado. ¿Qué, pego? Qué juez, calmate. Mi mamá dice que no vaya para Estados Unidos. ¿Qué mamá manda a traer? ¿Cuándo has visto eso? Sí, yo estoy bien. Depay, yo soy lo más cesó, perro. Es que no me crees. Ahí están los mensajes del coyote. Mañana te paso trayendo y se te va a agarrar el coyote. Ahí está, ¿ya viste? Ahí está lo que me está diciendo mi roquita. Es más, le iba a mandar a usted, le iba a mandar unos zapatos. ¿Qué andas con esa espuma? ¿Qué andas con ese chinelo ahí? No me pego, no me pego, no me pego. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hablame, hablame. No, hermano, no me cuara. Escuchame. Escuchame, al chile, hablame. ¿Nos vas a mandar cosas cuando te den la Yusa? Claro, claro. ¿Qué nos vas a mandar? ¿Qué nos vas a mandar? ¿Qué es esa mochila? Te voy a comprar una mejor, una vida original, traída allá, de la iglesia, de calle. Es una chinela, tirala. Y cuando yo no hace 7 billetes, solo me va a decir. Llegate la hueste. Sí, llegate la hueste. Es más. Mándame fotos de tu cédula ahorita, foto de tu cédula Me manda uno que dicen aquí Ray-Pan Una Ray-Pan original te voy a mandar, eso no sirve, votalo Ahí va el 14, ahí va el 14 También va tirado ¿Me la puedes cambiar por una de nadie? Una Gucci Oye, mira, 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 buen viaje hermano Buen viaje, yo siempre he creído en mi hermano Buen viaje, mi hermano Buen viaje hermano, yo siempre he creído Buen viaje, mi brother Salimos de pobre, papá Nos vemos hermano Dale, perro Te amo Siempre he creído en mi hermano Uy, vos sabes, hermano, cuando vengas pego a las cosas Ya me imagino, mándame 20 40 40, mándame 50 Oye, 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 sácate para la picha Oye, voy a mandar Oye, es que ustedes son bien caballos, pues agarrarle vaga a ustedes Pero qué onda, ¿por dónde crees que vaya? No, se va a estar por el río Bravo todavía No, eso se va a estar por México, hombre No, no, ¿y cómo sabes vos? Va por Jalisco, hombre Estás loco, si ves en avión, cómo hay por México No, no, no No me digas que no pasan por México en avión El madre fue ruteado ¿Cómo va a ir en avión? Se aguanta hambre ese chaval, una peluquera Sí, vos loco, vos Pero hoy hablando al chile pego Busquemos cómo fiar, busquemos qué empeñar ¿Qué andas vos? Yo voy a decir algo Ese billete es segurito ¿Por qué? ¿Qué nos dijo el madre? Son mis hermanos del alma No los voy a abandonar Ahora otra cosa ¿Qué andas vos? Esto qué es, esto qué es La escritura está en la tabla de mi roquita La chapa Yo es de un con, mírenlo Yo es del otro ¿Vos sabes que el ropa no nos va a dejar morir? Calmate Vamos donde la cabrita ¿Vos sabes que ese madre nos presta balazo por el billete? Al chile pego Claro que sí Y de todos modos tenemos el madre que nos va a decir Nuestro fiador allá Es más, él mismo le puede depositar el billete Para que nos den la mano Vamos, es el dos No, no, no Pero dale suave pego Vamos al dulce Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Andamos haciendo negocios con votos pego O sea ¿Qué negocios van a hacer ustedes conmigo? ¿Vos no soy el prestamista del barrio? La cabrita Tiene el billete pego Yo le presto a gente pero que tienen que empeñarse Oye Oye ¿Sabes qué es esto? Residencia de la colina Casa de lata de mi roca Oye ¿Cuánto me prestas por eso? Míralo, míralo, míralo iPhone 15 Comax Míralo Sí pero ¿A usted qué? ¿Le voy a alquilar? ¿A cuánto por ciento? Al 50% No, cobrarnos lo que vos que gafas Si por billetes nos cuadreamos Lo que pasa es que ahorita Tienen algún fiador Lo que pasa es que ahorita El madre que nos iba a mandar el billete Se había pesado un poquito Pero ya nos va a mandar más billetes No, cobramos la camioneta No, cobramos la camioneta Este es loco Si nos la estás fiada te la compramos Le puedo dar unos 50 dólares Eh, pásalo para acá Dale 45 Menos que lo des menos No, no, no Hagamos algo Hagamos algo Danos 30 30 Danos Yo si soy buen negociante Confiamos en ropa Si Ese mano Como no se viene río Ah, man Ah Clastic Camioneta Uy, ese ¡Panergue! Lo que pasa es que ya acabo de comprar Mi licencia tengo Pero ya se la fiel No es de la cabrita Traigan, ¿cómo hice este hombre? Hey, ¿cómo hiciste, perro? Yo cocí de copa, perro No me... A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si ¡Sacamos la de nosotros! Además es un emprendedor, loco Perro, mira ¿Quién diría que el ropa nos va a sacar de pobres? Al fiado, ¿verdad? Si, pero es que no se maneja, pero ustedes saben manejar Dale Brian ¡Ardias! No hay mago de este mago, estoy preocupado ¿Por qué qué hiciste? Bien, nos saqué un préstamo de mi Uy, eso no es nada, pito No sabíamos que Chukinorre está preso Porque sacó la camioneta y no dio ni una voz ni de la chocó Vos sos caballo que le prestaste a tu mamá de fiadora ¿Te acuerdas, hermano? Sí, iba a parar varios años, mira Y yo no he salido de la casa porque el pretamita me anda buscando con un ganchuzo Mira, mira, contacté a este mago, es hombre, busca cómo llamarme Dale, pues te aviso más tarde, hermano ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, bebé? Ok, bien ¿Quién es? No problema, es un amigo Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo Le pido, por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Su ropa Ahorita le voy a responder Hola, mi nombre es Brandon Antonio Luna Yo no conocerte a ti Eeeh, me interesa Y, bye, see you later Y bloqueado por feo Ya amor, no te preocupes Ya los puedo bloquear a esos Mira, mira, mira Bloqueado Ya nos vamo ya Vamos, ya nos vamo ya El código Cuidete el vaso Cuidete el vaso En el vaso Chukinorri Te me imagino 50 para Chukinorri 60 para la liendra Y 10 para la ardilla Vamos escuchar Vamos escuchar para mi pa Calvate 50 para mi 30 para mi Eso Hello, my name is Brandon Antonio Luna Yo no conocerte a ti Como yo vine en inglés, verdad? Excuse me Bye, see you later y bloqueado por feo Número no disponible Número bloqueado Oye ya esta lista pego Mira nos vamos a ir por aqui porque es mas Oye no lloren pego Yo se que estan llorando de felicidad pego Vos sabes todo el billete que es lo mas loco Cuál billete si me bloqueo Me presento la lienda nica Y si vieron al final de este video Muchas gracias y le presento a Chukinorri Oye que onda soy el mero Chukinorri pego Les presento a la tia pego Espero que les haya gustado el video Les presento a Frazer gracias por el apoyo Soy Frazer les presento al Ropa Y si vieron al final del video Muchas gracias por estar aqui y les presento A Charlotte Toledo mi gringa Hola gente Nos vamos a la yusa